Quieres ser pro en KOF 2002 pero no sabes como hacer los poderes ni movimientos, aquí te dejo esta app donde te enseña los movimientos y poderes de los personajes tanto como ángel, yori, etc, esta app la dejaré en la descripción del video para que se la descarguen. Como pueden ver muestra las maniobras de cada personaje de KOF 2002, y nada más viendo, analizando y memorizando, ustedes podrán practicar en su propio Android abriendo el emuador FBA+, droid modificado por mi personalmente y traducido al español bueno abrimos el FBA. En mi caso yo abriré la KOF 2002, ya que es la que más me gusta y juego todos los días. Cuando salgan las letras Neo Geo presionamos A, B, C al mismo tiempo luego presionen dos veces A, luego B, y por último C así se nos abrirá el modo consola para practicar. Presionamos Start, damos a bajo a practicar. Ocupas que el oponente te pegue para que hagas un poder o para otra cosa, le pones aquí donde dice Stand, ponle Humane, ya después presionas el botón P1 para poner P2 y mover al oponente. ¡Ocupas que el oponente no terminamos! ¡El ¡Suscríbete al canal! Te aburres jugando todo el tiempo, ganando fácil, vete ajustes ponle experto pon idioma español y préndele el flash. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!